Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, como os prometí por Instagram cuando os enseñé este tratamiento que me había llegado y luego os he dado unas pinceladas de los resultados, pues estaba preparando un vídeo para YouTube grabando los clips del procedimiento, del resultado y todo eso. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Es un tratamiento de botos capilar de la web de Brasil y Belleza. Tengo muchos vídeos en mi canal de tratamientos de Brasil y Belleza, alisantes de queratina y que también incluyen el paso a paso, los resultados, mi opinión y allí podéis ver todo. Bueno, pues este es de botos capilar. Ya hacía dos años que no me hacía un tratamiento de Brasil y Belleza, todos los años me suelo hacer un tratamiento por lo menos, desde hace 10 u 11 años, que me los vengo haciendo y es cuando he notado un cambio bárbaro en mi pelo, de tenerlo así de suave, de brillante y de todo. Y bueno, en este caso quería optar por un botos capilar, ya que lo llevo yendo hace años pero nunca había probado ninguno. Y las chicas de Brasil y Belleza te asesoran súper bien. Tú le dices el tipo de pelo que quieres conseguir y demás y ellas pues te asesoran sobre los tratamientos que ellas tienen en la web, cuál creen que es el adecuado para ti. Y ellas me asesoraron y me dijeron que me recomendaban este de aquí. Yo confío mucho en su criterio porque siempre me han asesorado y han acertado porque todos me han gustado. Entonces lo miré así un poco por encima y dije, pues sí, efectivamente yo creo que también me va a ir bien, así que vamos a probarlo. El botos en concreto es este botecito de aquí de la marca Skafe, pero ellas me mandaron un set. Está de venta en la web, así el set como tal, que os sale más económico que comprando los productos sueltos. En todos los tratamientos de queratina, alisantes, de botos, hay que usar después productos sin sal para que el tratamiento dure más. Entonces por eso os recomiendo que compréis un set como este, que ya viene luego con su mascarilla y con su champú sin sal para que el tratamiento nos dure el tiempo que de verdad tiene que durar. Bueno, os enseño primero el set que me mandaron, que es un champú antiresiduos de la marca Skafe y el botos antiresiduos. Si tenéis un champú antiresiduos en casa, pues este paso no lo necesitaréis. Yo ya os había enseñado en productos terminados que había acabado mi último champú antiresiduos, de Brasil y Belleza también, todos los que he tenido son de allí. Entonces me ha venido fenomenal, porque no tenía. Y este es el primer paso, un champú antiresiduos para dejar el pelo completamente limpio y libre de cualquier residuo que pueda tener, que no quitan los champús normales. Y sobre ese cabello completamente limpio, entonces ya aplicamos el botos, ¿vale? Esto es lo que ha venido, ahora os voy a explicar los pasos y los vais a estar viendo porque os los voy a estar poniendo por la pantalla mientras hablo, ¿vale? Y este set en concreto, el que os voy a poner en la caja de información, viene con esto de aquí, que es el champú sin sal para el mantenimiento y la mascarilla sin sal para el mantenimiento. Ya los he usado y el champú me gusta bastante, deja el pelo limpio, suelto, es el que he usado hoy. Hace espuma y la mascarilla me ha fascinado, porque solo al aplicarla en el pelo sientes como el pelo cambia completamente y se convierte en seda, ahí mismo en la ducha. Me ha sorprendido muchísimo porque no es muy densa y que haga ese efecto, ves si la vuelco cae, huelen muy bien a limpito, que haga ese efecto tan potente de pelo de seda, nada más ponerla en contacto con el pelo, me ha maravillado. Bueno y ahora os digo lo que dice la web sobre el tratamiento, dice que es el mejor botos que hayas probado nunca. Cabello naturalmente liso, en tan solo un paso, sin formol, rápido y muy fácil. Es el tratamiento más fácil que me he hecho yo, de todos los que me he hecho de Brasil y belleza. El más fácil con diferencia, así que si decís buf, que engorro, luego un penchón, que no sé qué, con el producto ahí puesto, ya... No, ahora os cuento por qué es diferente y es más fácil este. Dice que es un tratamiento de realineamiento térmico, cabello naturalmente liso, con un brillo excepcional, con escudo, antidaños, sedosidad, apariencia natural y efecto duradero. Tiene aceite de argán y arginina de altísimo poder de hidratación. Es para todo tipo de cabello. El aceite de argán es rico en ácidos grasos, vitamina A, D y E, y es un potente humectante y antioxidante natural, que retarda el envejecimiento del cabello, restaura la fibra capilar, fortalece, nutre y revitaliza el cabello. Y la arginina estimula la microcirculación para una mejor nutrición del bulbo capilar, favoreciendo el intercambio de nutrientes entre la raíz y el cabello. Dice que reduce el volumen, así que tenedlo en cuenta. Tiene como resultado un liso duradero, un brillo intenso y la desaparición del encrespamiento o frizz. Cabello más suave, espeso y con cuerpo, ¿vale? A pesar de que mata el volumen. Y antes de proceder a hacer el tratamiento propiamente dicho, os lo pone en la web, entrar en el enlace y ahí os pone el paso a paso perfectamente explicado, tenéis que hacer un test de mecha. Y bueno, ahora sí pasamos al paso a paso. Lo primero es lavarte con el shampoo antirresiduo. Yo siempre me doy dos jabonadas. De mi shampoo normal y del antirresiduo también me he dado dos jabonadas. Lo secamos parcialmente y lo dividimos en cuatro. Yo como tengo el pelo muy finito y la cabeza pequeña, me lo he dividido en dos. Pero si tenéis pues volumen de cabello muy largo y tal, os dividís el cabello en cuatro secciones. Y empezamos a aplicar el botox mecha a mecha, pequeñitas, con una espátula. Como veis, veréis en el vídeo, yo me lo he aplicado con las manos porque me resulta más cómodo. Ahora misma que andar con la mecha. Pero si a vosotras os resulta más cómodo ponerlo en una paletita y con un pincel iros dando mecha a mecha, pues hacerlo así porque son las indicaciones así. Pero a mí me es más cómodo dármelo con la mano, extenderlo bien, meterlo bien por todo el pelo de cada mechón. Y ya está, lo vamos peinando con un peine para que se distribuya bien. Yo he ido sección a sección peinándolo porque prefiero así que no dármelo en toda la cabeza y luego empezarme a peinar. Entonces yo me iba peinando mechón a mechón para que se distribuya bien el producto por todo el largo del pelo. Y ahora dependiendo de vuestro pelo, si es fino o es más grueso, tendréis que dejar eso actuando en la cabeza más o menos minutos. Os lo especifica también el enlace que os voy a dejar abajo. Yo me lo dejé 30 minutos porque mi cabello es muy finito. Y luego aclaramos con abundante agua. Ya está, aclaramos con mucha agua. No tenemos que pasar la plancha sobre el pelo con producto, que yo es un paso que odiaba profundamente. No me gustaba nada ese paso, lo hacía porque los resultados eran magníficos en los tratamientos, pero odiaba ese paso. Pues ahora ya no pasa porque aclaramos completamente el pelo. No usamos champú ni nada, simplemente lo aclaramos con abundante agua. Como si fuera una mascarilla. Luego lo secamos con cepillo y secador. No seco y con un cepillo de rodando le voy dando. Y eso es una gustosidad porque tu pelo está completamente sin producto. Ahora sí viene el proceso que es un poquito más largo, pero no compares a pasarte la plancha sobre un pelo con crema, a pasarte la plancha sobre un pelo limpio completamente y suelto y seco. Pues es mucho más cómodo, mucho más fácil y mucho menos engorroso. Hay que pasar la plancha de 6 a 10 veces por cada mechón finito. Yo como vais a ver, algunos mechones los cojo más finitos, sobre todo los cojo finitos en lo que es el largo, sino que yo lo cojo muy finito pero en largo, para que la plancha me coja todo ese mechón. Y bueno, pues eso, pasamos por cada mechón de 6 a 10 veces la plancha. Yo lo puse en la temperatura máxima para que el botos haga su función. Hay que hacer este procedimiento de la plancha. Os queda el pelo completamente sellado. Os podéis imaginar pasando tantas veces la plancha. Sellado, brillante, suelto, suave. Una maravilla. El procedimiento se puede repetir cada 30 días. Cada 30 días podemos volver a hacer otra vez esto. Y luego ya sería usar el shampoo sin sal y la mascarilla sin sal. El set también viene con una gorra térmica, de estas que son como papel de aluminio, para que lo usemos con la mascarilla. No es para el tratamiento de botos, sino para la mascarilla normal, que lo podéis usar también con mascarillas que tengáis en casa, pues ese gorro para que se concentre el calor y la mascarilla actúe más. No me quiero ni imaginar cómo te deja el pelo, porque si ya solo poniendo en contacto con pelo mojado la mascarilla, ves que te queda como seda, dejándola nada y menos en el pelo, no me quiero ni imaginar si la ponemos 10 minutitos con el gorro térmico. No os podéis teñir el cabello hasta que no pasen 7 días si vais a usar productos sin amoníaco. Y si vais a usar tintes con amoníaco, pues tenéis que esperar 15 días. ¿Y el resultado cuál ha sido? Bueno, pues el rizo no me lo ha matado tan... Sí, me ha deshecho el rizo. Pero no tanto, tanto, tanto como otros tratamientos alisantes que yo he hecho. Lo que sí ha quitado es completamente el frizz, el pelo me queda completamente sellado, suave, no tengo aceite finalizador, brillante. No sé si lo podéis ver ahí. Si tuviera el sol directo lo veríais mejor, pero bueno, es una maravilla. Ya os lo he estado enseñando por Instagram, a la luz del sol y cerca de una ventana. Y es que, bueno, esto está completamente sellado, brillante. Ya no me hace falta ni aceite. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta como ha dejado el pelo. Solo con el secador, si os dais así con el secador, os voy a poner ahora una demostración. Ya os queda el pelo bastante liso, ¿vale? Lo único en las puntas habría que hacer un repaso de plancha. Yo ahí en la demostración que estaréis viendo, me hago un repaso de cepillo con el secador. Pero me gusta más un repaso de plancha. Porque lo veo más cómodo, no tendremos que usar el aire caliente, sino que la plancha en un plis plas, te rematas las puntas y ya tienes el pelo liso. También lo veo ideal para dejármelo al aire, con esas ondas así que ni es ni liso ni rizado, que me gusta más que mi rizo cerrado, la verdad, mucho más. O incluso para luego pasarte un rizador. Porque como esto te ha dejado el pelo completamente selladito, te quita el encrespamiento, sin necesidad de alisarlo previamente, como yo tenía necesidad antes, me lo alisaba y luego me hacía ondas. Ahora me lo puedo secar al aire y luego hacerme las ondas directamente sobre el pelo, tal y como me lo ha dejado este tratamiento. Así que si no queréis matar vuestro rizo, no os lo recomendaría. Así que si no queréis matar vuestro rizo en absoluto, usad un tratamiento de queratina, otro tipo de tratamiento, porque este Botox sí deshace el rizo. A mí me encanta porque a mí en verano, pues si me lo quiero dejar y hacerme así una onda, pues a mí las ondas me gustan. Lo que no me gusta es el caracol rizado que a mí se me quedaba. Entonces, perfecto. Tanto para alisarlo fácilmente, como dejarlo al aire y rematar en las puntas, como dejarlo ondulado, que es mi caso y que ya me veréis en otro vídeo con el ondulado, que la onda sí me gusta. El pelo así, como despeinado, como algo tonto, eso sí me gusta. El rizo no. Y bueno, creo que no se me olvidan nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya interesado. Si tenéis alguna duda, me lo dejáis en comentarios o por Instagram y os contestaré. ¿Que lo recomiendo este tratamiento? Sí, como todos los de Brasil y Belleza. Me encanta. Como me ha dejado el pelo y me he dado cuenta de cuánto echaba de menos estos tratamientos después de estar dos años sin hacerme ningún tratamiento de esta web. Y si tenéis alguna duda que yo no pueda resolveros, escribidles directamente en la web o por Instagram a ellas y os asesorarán de mil amores porque son majísimas y conocen todos los productos y tratamientos de su web a la perfección para recomendaros el que mejor se adecue, adecue a lo que vosotras queréis conseguir. Y hasta aquí el vídeo. Un besazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.